En esta decimosegunda edición se ha reconocido el esfuerzo de sus estudios de los alumnos de Sire Barea Plaza en la modalidad de Ciencias y Tecnología y Cristina Mesa García en Humanidades y Ciencias Sociales. A ambas se les ha hecho entrega de un diploma acreditativo y de una beca. CEPS ahora, a través de su fundación y la UNED del Campo de Gibraltar, llevan más de una década colaborando para ayudar a los alumnos con los mejores expedientes a continuar con sus estudios académicos. Además, gracias a las conferencias de personas ilustres, expertos en sus campos enmarcadas en el ciclo, la UNED y la Palabra, cientos de estudiantes de la Universidad de Instancia y ciudadanos campos gibraltareños han podido profundizar en sus conocimientos sobre otras cuestiones. Este año ha contado con la ponencia de José Alberto González Ruiz Martínez, secretario general de la COE.